Un nuevo video de Timo está aquí Un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like Suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita Disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen Bienvenido a esta familia ¡Hala, hala, hala, pingüinitos y pingüinitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estemos muy bien El día de hoy estoy con Benny ¡BENY! ¡Hala! ¡Madre mía, compañeros! Y el día de hoy, adivinen qué estamos jugando Benny, tú qué skin tienes, qué ropa tienes ¡Madre mía! ¡Madre mía, el vaquero! ¡Madre mía! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡Hola! Y ya soy Buzz Lightyear Al infinito ¡Y más allá! ¡Mira, mira, mira, Benny! ¡Mira esto! ¡Aquí está! ¡Aquí está en el medio! ¡Está Woody, Buzz Lightyear! ¿Y cómo se llama la chica? Una que tiene un bastón ¿Betty? Creo que es la novia de Buzz Lightyear, ¿cierto? ¡Betty! ¿Qué? ¡Betty no es! ¡Ah, no! ¡La novia de Woody, Woody! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Ah, bueno! ¡La novia de Woody, Buzz Lightyear y Woody! Aquí están, chicos, esto es muy bonito ¡Mira, qué lindo se ve! Ya lo vas a ver en el video Es que se ve De verdad se ve muy cool ¡Se ve épica! ¡Eh, chicos! Estamos jugando contra El Rey León ¡Madre mía, compañera! Así que ¡Betty! ¡Vamos a empezar! ¡Empieza tú! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo, yo, yo! ¡Va! ¡Va primero! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, yo voy a poner ¡Spam Point! Por si acaso ¡Spam Point! ¡Aquí estás! ¡Ahí está! ¡A ver, rompo, rompo! ¡Uy! ¡Armadura, mira! ¡Ay, armadura! ¿Qué te salió? ¡Huevo! ¡Huevo! ¡A ver, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ah, mira, perrito! ¡Ay, un perrito! ¡Bebé Benny Pupi! ¡Ay, qué lindo! A ver ¡Papá, papá, papá! ¡Uy! ¡No! ¡Un cruz eléctrico! ¡Un cruz eléctrico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ula! ¡Qué media miedo! ¡Vá, me toca, me toca! ¡No! ¡Se muere! ¡Sí, mini, mini! ¡Uno, uno! ¡Ya lo salvé! ¡Ya lo salvé! ¡Mira, salvé al caballito! ¡Déjeme allí! ¡A ver, rompe, rompe, rompe! ¡Te toca! ¿Te toca? ¡No, no! ¡Ah, otro! ¡Otro no! ¡A ver! ¡Acá, acá, acá! ¡Uy! ¡Un libro! ¡Afilado, cinco empujas, pecto y unión! ¡O sea, qué rompibilidad! ¡Para una espada! ¡Ula! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Ah, yo, yo, yo! ¡A ver, tira, 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 tira! ¿Qué salió? ¡Qué me da, qué me da, qué me da! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero tenemos una mala suerte muy alta! ¡A ver, qué es esto! ¡Ah, me dio oro! ¡Ah, no, carne! ¡A ver, tú, 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 tú! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, los minerales! ¡Uy, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer! ¡Diamate! ¡Cayó diamante! ¡Mira, pero no tenemos un pico! ¡Hay un perrito que te está muriendo! ¡No! ¡No te está muriendo! ¡No te está muriendo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Uy! ¡Lo salvaste, Denny! ¡A ver! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Me asusté! ¡Mira, mira, mira, un casco tuyo porque ese era tu cofre! ¡Toma! ¡Oh, tengo armas! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre mía! ¡A ver, si sale una de diamante! ¡Uy! ¡Si sale una de diamante tenemos que encantarla! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Este! ¡Hola! ¡¿Qué pasa? ¡No te vi nada! ¡Este es ciego! ¡Este es ciego! ¡Este es ciego! ¡Este es ciego! ¡No! ¡Venimos! ¡Revive, revive! ¡Aca sí yo! ¡Hola, hola! ¡Aca sí yo! ¡Aca sí yo! ¡Mira, mira! ¡Rompe, rompe, rompe! ¡Tení mucho hacerlo rápido! ¡No! ¡¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Me estás tirando! ¡Me estás tirando! ¡Uy! ¡Caballito, caballito! ¡No! ¡Espérate! ¡Sácalo! ¡No sale! ¡Ahí está! ¡Ay, lo quemé! ¡Qué tantita! ¡A ver! ¡Ya terminamos acá abajo! ¡Este es un castillo! ¡Es verdad! ¡Y tiene, bueno! ¡No tiene muchas cosas interesantes! ¡No, no! ¡No estoy! ¡Estoy ciego ahora sí! ¡No! ¡Yo no entiendo nada! ¡Ah, mira! ¡Que hay un cubre! ¡Un loki! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes que hacer! ¡Vente, vente! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vení, no te veo! ¡Vení, no te veo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para abajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Por acá, por acá, por acá! Creo que por acá es la bajada, ¿no? ¿Dónde es la bajada? ¡Dónde está el castillo! ¡Era dónde está el castillo! ¡Pero cómo se baja! ¡Cómo se baja! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oh, oh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Uah! ¡Uy! ¡A nivel 2! ¡Mira esto! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Dale, dale! ¡Rompe, rompe, rompe! ¿Qué es eso? ¡Un dragón, dice! ¡A ver! ¡Un dragón! ¡A ver! ¡Lo voy a romper aquí! ¡Vamos, dame, dame! ¡Qué pasa! ¿Qué es esto? ¡Mira, mira! ¡Un parkour! ¡Ulul, ulul! ¡Te quemas, te quemas! ¿Qué pasa? ¿Qué hay acá abajo? ¡No! ¡Activo una trempa! ¡Esto me dijo el lajo! ¡Le hundió un botón! ¡Le hundió un botón! ¡No entiendo nada! ¡Le hundió otro botón! ¡No sé dónde estoy, Benny! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Ayuda, ayuda! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Yo estoy pasando todo el juego! ¡No entiendo nada! ¡Está rico! ¡Bene! ¡Benny, no entiendo nada! ¡Estás atrás mío! ¡Que no entiendo nada! ¡Que me estoy pasando el juego! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Agarra los diamantes! ¡Agarra los diamantes! ¡Esplata! ¡No! ¡Uy! ¡Apareció abajo! ¡Uy, Benny! Acabamos de venir de una misión muy rara, muy extrema. ¡Ay, sí! ¡Yo no entendí nada! ¡Sí, no entiendo nada! ¡Un arco! ¡Es un arco poncheto! ¿Qué pasa? ¿Qué te salió? ¡Hala, colores! ¡Madre mía, compañero! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Me salió aquí una cosa de muchos Luquis! ¡Madre mía! ¡Tengo muchas ambas! ¡No te lo puedo creer! ¡Hay un dejo ahí en el gato! ¡A ver! ¡Estoy muy cheto! ¡Hala, me dio un libro de protección! ¡Hala! ¡Mira, toma, toma, toma! ¿Qué no tienes de esto? ¡Toma, toma! ¡Ahí está! ¡A ver, que la pago a la primera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Ya salí, ya salí! ¡Tengo un cuerpo iniquífuo! ¡Hala! ¡Me toca! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Toma esa espada, tú! ¡Toma, toma! ¡Y tomas el libro para que le metas! ¡Y tus encantamientos que quieras! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Te está tocando todo lo bueno! ¡No! ¡Allá! ¡Me quedé metido por acá! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Por qué que salga?! ¡¿Pero te está rompiendo?! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡A esa! ¡Uy, gracias, Benny! ¡Gracias a mí! ¡Madre mía, compañero! ¡Una TNT! ¿Esto qué? ¡No sé qué hice! ¡Un telescopio! ¡Rompe, tú rompe rápido! ¡Porque, chingo, se acaba el tiempo! ¡A ver, no rompo! ¡No, no, vengo contigo! ¡Una! ¡Hala, ala, ala! ¡Estoy rompiendo muchas cosas, Benny! ¡No sé cómo salir de acá! ¡Seguido, cuatro seguidas, listo! ¡Espérame, espérame, que me quedo encerrado! ¡Acá, acá, acá! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡Se me sale aquí en el caño! ¡Se me... ¡Oh, no! ¡Ulti cero, no entiendo nada! ¡Uf! ¡No sé! ¡Ah, no! ¡Es que tengo la distancia renderizada en 20! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Con razón, estaba tan petita! ¡Mío! ¡A un petito! ¡Ya terminamos! ¡Ah, mira, qué falta acá! ¡No, faltan, faltan, faltan! ¡Uno! ¡Dos! ¡¿Qué falta, qué falta?! ¡Eh, eh, bajar al otro nivel, el último! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, aquí el diamante! ¡Diamante! ¡Tengo 19 diamantes para ahorita echarnos! ¡Uh! ¡Y estamos en la última capa! ¡Uno! ¡Ya rompí uno, ya rompí uno! ¡Te toca, te toca! ¡Vamos, vamos, dame, David! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Uno! ¡Madre mía! A ver, ¿qué sale acá? ¿Qué es esto? ¡Bueno, no, no! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡A ver, rompen los dos cada uno! ¡Rompen los dos cada uno! ¿Qué salió? ¡No saben por mí! ¡Uno! ¡Uno! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Ale, aguante! ¡Ale, aguante! ¡Ale, aguante! ¡Uno! ¡Uno! ¡Está muriendo su caballo por ahí! ¡Me entiendes! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Yo, yo, yo! A ver, a ver. ¡Dale! ¡Hay un gatito muriendo! ¡Hay un gatito muriendo! ¡No! A ver, rompo dos, rompo dos. ¿Qué pasa? No pongas el dragón, no pongas el dragón, no pongas el dragón. No, 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 no lo pongas, no lo pongas. A ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡No, se haces! ¡Ale! ¡Toma, toma! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Se había petado el servidor! ¡Madre mía! ¡No entiendo nada! ¡Ya puse el bitico de cero, aguante! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigamos, sigamos! ¡Uno! ¡Una espada! ¡Tengo una espada, tengo una espada para ti! ¡Mira, tengo una espada de colores! ¡No entiendo! ¡Una, qué pasa! ¡Experiencia! ¡Agárrala, agárrala, agárrala! ¡Yo también quiero, yo también quiero! ¡Hay un caballito por ahí muriéndose! ¡Es que hay mucho fuego! ¡Hay mucho, mucho, mucho! ¡Mira, mira! ¡Acá es el último loki! ¡Ahí está! ¡No, el bravo! A ver, ¿no quedan más loki? ¿No quedan más, no quedan más? ¡Ahora hay que buscar la llave! ¡Ah, la llave está acá arriba! ¿Tienes bloques? ¿Tienes bloques? ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Qué tengo? ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Mira, mira, mira! ¡La tengo! ¡Ahora ya! ¡Ahora te muevo en la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí la tengo! ¡Vente, vení! ¡Abre! ¡Uno, dos! ¡Vamos! ¡Entra, entra, entra! ¡Madre mía! ¡Hemos llegado a la batalla final, hay que chetarnos! ¿Por qué? ¿Por qué botamos fuego? ¡Por las gotas! ¡Ay, yo digo que te las quites! ¡Yo digo que te las quites! ¡Eso era lo que botaba tanto fuego! ¡A ver, voy a poner espampón! ¡A ver, ¿tienes madera? ¡Tengo mucho diamante! ¡Necesito el mes de hélvete! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo te doy cositas! ¡Toma, toma, toma! ¡Esto, esto! ¡Y ya! ¡Yo creo que con eso podemos ganar! ¡Sí! ¡Ahora bloques para construir! ¡A ver! ¡Tengo una poción de debilidad! ¡Un arco triple! ¡Toma, toma ese arco para ti! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, compañera! ¿Por qué yo tengo fuego? ¡Ah, mis putas! ¡Yo me la quité! ¡Estoy matando mi perro! ¡No! ¡Perdóname, perdóname! ¡No era mi intención! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos llegando, Benny! ¡Sí, llegamos! ¡Hemos llegado! ¡Esperate! ¡La boca, la boca! ¡Ah, soy yo! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Esperate que se me vaya el fuego! ¡Esperate que se me vaya el fuego! ¡Madre mía, qué bonitas! ¡Estamos en la batalla final! ¿Será que sí se pone de día? Yo creo que sería más épico. Yo creo que ya me épico. ¡A ver! ¡Vamos a la una! ¡A las dos! ¡Esperate, le tiro la posición primero! ¡Espera! ¡Ay, qué manco que soy! ¡Qué manco! ¡Pres! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que debe ser muy chato! ¡Debe ser muy chato! ¡Uy! ¡Spamplein, spamplein! ¡Ay! ¡Y nadie está! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Le estoy llenando para abajo! ¡Le estoy llenando para abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A el ataque! ¡Arrincónalo, arrincónalo! ¡Arrincónalo! ¡Me matamos! ¡Me matamos! ¡Me matamos! ¡No! ¡Cómo te voy a matar! ¡Cómo te voy a matar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Pero que te acaba de matar otra vez! ¡Pero que tú me estás matando! ¡Ah, que yo te estoy matando! ¡Perdóname, Lenny! ¡Perdón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No debe de tener mucha vida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está que muere! ¡Vamos, ven! ¡Ayuda yo teоль grenes! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Que sí se puede! ¡Ya tiene mucha vida! ¡Que me muero! ¡Ya me muero! ¡Le disparo flechas! ¡Le disparo flechas! ¡Le disparo flechas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me quedaste muy poco! ¡Me quedaste muy poco! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo estoy esperando! ¡Lo estoy esperando! ¡ischeroso! ¡Ya casi! ¡ bonito! ¡Selo» Lo hemos logrado, Benny Dame un abrazo Lo hemos logrado Figuritas y figuritas Espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse en el canal de Benny Que está en la descripción Hasta la próxima Bye, bye No olviden suscribirse